Gracias por ver el video. Un video de TikTok que voy a subir ahora. Así que nada, bánquenme que termino de editar este video y vuelvo. Hay una pregunta que me la baja mal. Que es cuando inicias charla en Tinder o lo que sea y te preguntan ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y todos tenemos que responder ir al cine, ir a caminar, andar en bici. Cuando en realidad me encanta fumar porro hasta las 5 de la mañana. Y una fiesta electrónica, estar del culo y irme en un aftergarchar con desconocidos. Eso es lo que hago mi tiempo libre. Pero uno careta tiene que decir, ay, andar en bici. Sí, sí, claro, claro, claro. También la gente que te dice, busco a alguien sin mambos. Bueno, puerta equivocada, querido. Andala de al lado porque acá, acá hay una mochila, pero tipo de un tamaño. Y miren este, este es más turbio. Si tenés entre 12 y, no sé, 19, lee mi bio. Pero atrás se lee algo que si vos lo pausás, lo que se lee es esto. Pero, respondo al DM. O sea, señor, 12 años, 12 años, es una nena. O sea, es tarde, estoy yendo al supermercado, son casi las 10 de la noche. Espero que algo esté abierto. Yo igual le traje la bolsa por si me detiene la yuta. Tipo, así me creen que iba al supermercado. Pero si no, se las trae en la mañana. Bueno, bueno. Chicos, quiero que hablamos de un tema. ¿Qué es lo que más te la baja de conocer a alguien, tipo por Tinder o cualquier app? Tipo, ¿qué es lo peor que te pueden hacer con una cita? Bueno, ya estoy aplicando 20 de más, pero nada, respondan. Problema, problema. Chicos, pelé boniato de más. Porque acá ya no me entraba, entonces lo dejé acá. ¿Qué verga hago con esto ahora? Oh, tengo que cocinar esto y meto esto, pero me da mucha paja. ¿Se puede cortar esto y poner arriba o no se cocina? Ay, no, no, esto es tremendo. Alfacho es cracho. Me pasó una vez de estar en un bar, se acerca un pibe a pedir y mi cita dice un negro planero. Y yo lo miro absorta, pero no le digo nada. Tipo, lo miro, tipo, sin poder creer lo que está pasando. Y el tipo empieza a decir, sí, pues estos se embarazan. Después para... Ay, no, no. Además, ¿cómo seguís la cita después de eso? No, igual cogimos, pues, puta. A mí el metrosexual me la baja de una forma. O sea, capaz me cae bien el perfil y la persona y todo. Pero si veo las fotos y están todas muy arreglado, es como que me da mucha paja. O sea, una persona que se arregla para... Y ya sé que casi todo el mundo lo hace, pero a mí me da mucha paja eso. Tipo, yo no lo hago. Bueno, se te darán cuenta. Por suerte los gays no tenemos esto. Nunca te vas a encontrar un puto que diga hacer el amor, salvo Nacho. Pero lo dijo una o dos veces y después ya se calmó. Pero los heterosexuales son raci. Ay, qué papelón. Pueden... Heterosexuales respondan. Dicen hacer el amor en vez de coger. Al principio. Esto le pasó a una amiga, no a mí, por suerte. Tocó madera. Pero a una amiga estaba con un flaco que le dijo... No te voy a hacer el amor. El amor nos va a hacer... ¡Ah! Te voy a sacar un cuchillo y lo mato. Directo. Ay, esto para las minas debe ser fatal. Claro, que un tipo te ve con el pañuelo verde y te dice... Eh, ah, vos te gusta matar bebés, jaja. O algo así. Tipo, ya la cagó. Ay, no, no. Claro, esto lo sufren ustedes. Yo, por suerte, acá no. Escúchame, tengo algo que decirte. No le gustaste. O sea, no es que te dijo algo que... Ay, perdón. Perdón. Pero claro, se fue y no volvió. Ese hombre estaba en otra. Ay, a mí que escupa en la calle me mata. Pero tipo, me aniquila. Siento que me resta vida. Envejezco. Cada garzo yo envejezco 10 años. Y además a veces... Lo peor es cuando te pasas esto con una cita que te gusta. Con un chabón que está todo bien. Y de repente hace... Y sigue hablando como si nada. Ay, contame algo de vos. Es fatal. Porque además te deja en un lugar tan incómodo como... Contame algo de vos. Ayer hice una orgía. Tengo la dilla. Me agarré la dilla dos veces, boludo. Estoy pasando como lorto. Extraño a mi ex. Nacho... Sí, sí, total. Hay que respetar los tiempos. O sea, una primera cita no me podés contar que tus papás son adoptados, son militares. Yo que sé qué te apropiar. O sea, no. Es un montón. Además no sé qué decirte, boludo. O sea, vamos a abuela de plaza. Te llevo. Me están todos preguntando por Santardo. Se calman. Se calman. Me están pidiendo, por favor, que salve la noche, chicos. Yo hoy... Yo no puedo salvar a nadie. No puedo salvar a mí mismo. Menos voy a poder salvar a otros. Perdón. Hoy nos hundimos todos. Una amiga tomó pastilla en la casa de sus viejos. Tipo, está pasando la cuarentena con ellos. Y está durmiendo. Claro, están todos durmiendo. No puede poner ni música. Entonces, tipo, se puso a auricular ese. Y me mandó un video. Yo sacaba bailando así. Los padres durmiendo en un colchón atrás. Ustedes imagínense cuando los padres se despierten. Tipo, si en algún momento de la noche se despiertan. Y la ven a mi amiga bailando sacada. Así sacudiendo la cabeza. Boludo. O sea, llamaste a la policía. ¿Qué haces? Boludo, posta. No pensé que me iba a pegar así. Es hermoso. Pensé que me iba a pegar como un toque... No bajón, pero digo, como distinto. Es una locura. Tomar pastizolo. Lo voy a hacer más seguido. Lo voy a hacer más". Gracias.